Varios proyectos de acuerdo fueron aprobados durante este mes por el Consejo Municipal de Armenia en el marco del primer periodo de excepciones ordinarias que se adelantan al interior del Cabildo. En referencia a proyectos de acuerdo, tenemos, o más bien, les recuento que hace poco aprobamos el catastro multipropósito que no es más que la ampliación de esa base, la cual ha estado disminuida y tenemos un crecimiento en nuestra ciudad que todos tenemos esa responsabilidad de pagar el impuesto predial. Todos han tomado de manera negativa esta acción desde la Administración Municipal y desde la Corporación de Superdebación, pero sabemos de que en los pocos, más bien, dentro de pocos años van a haber cambios sustanciales en cuanto a la inversión que va a generar esta situación. Uno de los proyectos que se destacaron durante este mes de excepciones ordinarias fue la propuesta de celebrar el Día del Deportista de Armenia. Frente a esa pregunta que en principio el proyecto se presentó como el Día del Deportista Cuyabro, pues teniendo en cuenta que ha sido una campaña que se ha estado gestando desde varios sectores de la ciudad hacia Cuyabro, pero simplemente revisando un acuerdo del año 2012, se encuentra que el gentilicio de la ciudad de Armenia es Armenia o Armenia y que Cuyabro simplemente es un nombre o un seudónimo popular. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se hizo la corrección en el marco de la sesión y quedó el Día del Deportista de Armenia que busca institucionalizar un día al año, que es el día 5 de octubre, como lo mencionaba anteriormente, enmarcado en fiestas de Armenia, para reconocer ese talento deportivo en ejercicio y ya retirado. Para el próximo mes espera continuar con el estudio de los proyectos que hacen trámite en el Consejo de Armenia y dar inicio a los debates de control político como otra de las funciones que cumple la Corporación Edilicia. Gracias por ver el video.